Hola, ¿qué tal? Mi familia poderosa de Los Ángeles está muy contentos porque estamos desde el mejor lugar para comer comida mexicana oaxaqueña. Los compadres de Oaxaca y pues este video es especial para invitarlos al super eventazo que hay del Día del Amor y la Amistad aquí en este lugar el próximo 14 de febrero. A partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche habrá comida, cena para que se la pasen de lo mejor con el amor de su vida, con su media naranja, música en vivo. Y obviamente mi buen Jairo se va a lucir porque va a arreglar unas cortesías. A ver mi Jairo. Claro que sí, quiero que acompañe a nuestro amigo Sonido Famoso ahí en el Leonardo de Harrington Park, pero los esperamos aquí en Los Compadres de Oaxaca para que vengan a disfrutar de una rica comida oaxaqueña y de la música en vivo. Para que te llegue al corazón, para que traigas el amor de tu vida y te la pases de lo mejor. Aquí en Los Compadres de Oaxaca Restaurant en el Chinatown de Los Ángeles, California. Te esperamos. Ahí está familia. Pues este 26 de enero vamos a estar en Leonardo de Harrington Park. Allá vamos a estar regalando las cortesías que tiene buen Jairo para los enamorados. Recuerden que van a poder comer gratis, van a poder bailar, gozar en este hermoso lugar. Y pues las cortesías las vamos a estar regalando ahí en Leonardo de este 26 de enero para que asistan el 14 de febrero aquí. Sale familia, entonces un abrazo. Bendiciones, el mejor lugar para comer. ¿Dónde? Aquí en Los Compadres de Oaxaca, en el Chinatown, el 640 de la North Broadway, la unidad 6. Auténtica comida oaxaqueña. Eso, lo recomiendo. Soy mi Oaxaca y mi Misman, puro famoso. Bye.